Una rica cena, flores o chocolates son los detalles más comunes que los caraboveños suelen obsequiar como preámbulo para el disfrute del 14 de febrero. Y como se acostumbra que las parejas hagan de este día una fecha especial y algo fuera de lo común, el equipo de Noticias 24 Carabobo puso a volar la creatividad de los caraboveños, quienes entre la variedad de gustos revelaron algunos lugares ideales para vivir una experiencia lujuriosa con su pareja. Mira, esa es una muy buena pregunta. Bueno, ya tenemos pensado incluso viajar a la Colón de Tobar o a Mérida. ¿Por qué? Porque es un sitio así íntimo, frío, donde el ambiente es más sabroso. Sería en una playa, buenísimo. No sé, me gusta mucho la arena, el agua salada, la brisa y más de noche. La playa es lo más común, ¿no? ¿Por qué? Porque es un buen ambiente y donde todo el mundo prácticamente va a hacer celebraciones, un ambiente diferente. Yo no celebro eso. Este 14 de febrero, para celebrar el Día de los Enamorados, ¿dónde le gustaría tener intimidad con su pareja? Ah, mi hogar. Bueno, necesito un marecito más cómodo. ¿Qué? Un hotel. ¿Por qué? No sé, algo diferente. No sé, una playa desierta, algo así, algo interesante, pues. ¿Por qué una playa desierta? No, no, pero es algo que nunca he hecho y sería bueno intentar un día especial como ese, pues. Bueno, en el Aladín. ¿Por qué en el Aladín? ¿Ah? ¿Por qué en el Aladín? ¿Qué más lujoso? Bueno, no sé, en la playa o en el cine, no sé. ¿Por qué? Oh, porque estaríamos como que, dice, los dos solos, compartiéndolos los dos juntos, pues. Bueno, hay moteles que son muy buenos, por lo menos el Aladín es muy bueno, tiene bastante variedad. Y aunque no se puede dejar a un lado los sitios fríos y los grandes hoteles de la ciudad como opción para los enamorados, no cabe duda de que el agua salada, la arena y la luz de la luna fueron las condiciones perfectas y de preferencia con las que los carabobeños fantasearon para vivir ese encuentro pasional con su pareja y así festejar el Día del Amor y seguramente de la amistad. Para Noticias 24, Carabobo en la cámara Wilmer Escalona y quien les narró, Gemma Rojas. ¡Gracias!